amigos bienvenidos al rincón del conocimiento hoy con un nuevo vídeo vamos a hablar de tecnología nuevamente bueno esto que ven ustedes acá es un tdt de los que ya conocen un decodificador tdt pero hoy no les voy a hablar exactamente de un tdt les voy a hablar de otro decodificador qué es este es un mq pro esto es un tibibox los consiguen de diferentes marcas y lo principal de este tibibox de este decodificador es que para que usted lo pueda utilizar tiene que tener internet listo amigos en una ocasión pasada yo ya les había hablado de este tibibox ahorita en este momento están saliendo mucho más avanzados porque vienen más capacidad de ram más rápido y esos son los nuevos que están saliendo pero es el mismo modelo es el mismo sistema este tibibox viene con tres entradas usb viene con entradas para memoria micro que se pueden utilizar de esas anchas acá en este punto él también maneja lo que es el cable de poder maneja lo que es entrada de internet fija hdmi y cables rc a o entradas rc a acá tiene otro otra entrada usb también se puede utilizar de forma inalámbrica el internet o se puede conectar directamente punto de red fijo en qué consiste este decodificador en que si ustedes lo instalan no van a tener necesidad de buscar señal ni van a tener necesidad de utilizar antena únicamente con el internet viene instalado un programa para ver mil doscientos canales para ver películas para ver series incluso para ver series de adultos incluso para los que les gusta el fútbol encuentran mil doscientos canales no estoy diciendo que sea la mejor opción no estoy diciendo que es el mejor de decodificador que hay simplemente estoy diciendo que es una opción obviamente para las personas que estamos en el campo el decodificador sigue siendo el primero de tdt pero ya hay algunos sitios donde hay internet y se puede utilizar bueno muchos de ustedes se estarán preguntando que si esto sirve sólo para televisores de gama alta o televisores planos led no eso también sirve para los televisores convencionales los que tenían los que teníamos de barriguita los que teníamos de esa colita ancha esos televisores también este aparatico que hace convierte nuestro televisor en un smart tv es decir se conecta al internet y de acá en esta cajita lo que yo les decía hay un programa ahorita se los enseño que trae mil doscientos canales que trae series de televisión que trae las películas que están de moda y aparte de eso hasta canales para adultos bueno pero eso no es lo importante no también trae conexión a youtube trae netflix hbo disney todo eso se puede instalar acá que se debe hacer simplemente instalar a tener tu cuenta y ya vas a poder tener toda la capacidad para ver televisión películas lo que tú desees bueno lo principal de este a caja de este tv box es uno que no necesitas antena para la conexión de televisión ni tampoco necesitas estar buscando señal simplemente con ella ya vas a obtener todo viene con entradas rca es decir con los cables de dvd cables rojos y verdes acá que viene con entrada de vídeo y sonido puede funcionar perfectamente para un televisor antiguo si tienes un televisor más avanzado un plasma un led lo puedes utilizar también con entrada hdmi listo amigos quiero hacer una aclaración uno es que no estoy patrocinando este tipo de tv box ni tampoco me están pagando por hacerlo simplemente en el rincón del conocimiento yo experimento busco y enseño y esto me ha servido me ha parecido excelente me ha parecido muy bueno entonces quiero mostrarles darles una opción como les dije al principio el vídeo no es la única opción ni estoy diciendo que es la mejor es una de cuántas y de muchas que podemos utilizar amigos muchas gracias dios los bendiga hasta un próximo vídeo y vamos a continuar viendo cómo funciona